Ayer el Ministerio de Hacienda anunció la creación del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario. Se trata de un conjunto de personas expertas en fiscalidad que tienen la misión de rediseñar el conjunto del Sistema Impositivo Español para que, con posterioridad, los políticos en el Parlamento aprueben reformas que vayan en la dirección de las sugerencias efectuadas por estos expertos, por este Comité de Expertos. En realidad, los políticos harán más tarde lo que consideren oportuno, porque el informe del Comité de Expertos no tiene un carácter vinculante en absoluto. Pero este tipo de comités de expertos sí suelen ser instrumentalizados por los políticos para justificar, frente a la opinión pública, determinadas políticas ideologizadas que quieran aplicar. Y este Comité de Expertos no va a ser una excepción a esta regla histórica. ¿Por qué razón? Porque ya desde un comienzo, este Comité de Expertos tiene un mandato político. El Ministerio de Hacienda les ha encargado a los expertos que diseñen una reforma que se ajuste a determinados parámetros y a determinados objetivos, que son, evidentemente, aquellos que busca este gobierno por razones ideológicas. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues, esencialmente, van a ser dos. Uno de esos objetivos, ya hemos hablado de él en otras ocasiones, es atacar el autogobierno fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid. Este Comité de Expertos quiere justificar, quiere defender la necesidad de una armonización fiscal, por supuesto, al alza, de los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones en el conjunto del Estado español, arrebatando de esta manera las competencias que las autonomías tienen en esta materia para poder rebajar estos impuestos. La Comunidad Autónoma de Madrid tiene bonificado al 100% el impuesto sobre patrimonio, tiene bonificado en gran medida el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Como al Ministerio de Hacienda no le gusta que la Comunidad de Madrid baje impuestos y atraiga capitales del resto de España o del resto del mundo, quiere que los expertos le digan que ha de eliminar ese autogobierno para que, posteriormente, el gobierno pueda decir yo solo estoy haciendo caso a lo que me dicen los expertos. No hay una intencionalidad política o ideológica detrás cuando ya, desde el comienzo, el gobierno les ha dicho a los expertos quiero que hagáis esto, quiero que acabéis con el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid porque no puedo consentir que dentro de España hay autonomías que en determinados tributos tengan los impuestos bajos. Pero en este vídeo no quiero centrarme en analizar este primer objetivo que va a tener esta comisión de expertos, sino el segundo de los objetivos. El segundo de los objetivos es diseñar una subida generalizada de impuestos para todos los ciudadanos con la excusa, con el pretexto, con la cortina de humo de que, en realidad, están subiéndoles los impuestos a los más ricos. ¿Y por qué digo que este es el segundo objetivo de esta comisión de expertos? Pues porque el Ministerio de Hacienda, en su nota de prensa donde anuncia la creación de este comité de expertos, menciona en muchas ocasiones que este comité de expertos tiene que rediseñar la fiscalidad sobre sociedades o la fiscalidad sobre la riqueza. Cuando hablamos de rediseñar, evidentemente, nos estamos refiriendo a subir esos impuestos porque los rediseños siempre van a beneficio de la banca, en este caso, a beneficio del Estado, a beneficio del fisco. Y, por tanto, parecería que la reforma estará centrada en subir impuestos a los que más tienen, a las grandes empresas, a los más ricos, y, desde luego, algo de esto va a suceder. Pero fijémonos en lo que también dice la nota de prensa. La titular de Hacienda ha explicado que uno de los objetivos de la reforma debe ser garantizar la suficiencia de recursos públicos. Es decir, que el Estado no recauda lo suficiente y los expertos le tienen que explicar, le tienen que hacer propuestas para subir la recaudación, para obtener más recursos a costa de los ciudadanos vía impuestos. Y continúa. Cabe recordar que España se encuentra siete puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos. Este es un argumento que habitualmente se repite en muchas de las intervenciones de los políticos. De hecho, el propio Partido Socialista hacía esta misma mención en su programa electoral. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos también hace referencia a esta circunstancia, que los ingresos públicos de España están siete, seis puntos por debajo de la media de la zona euro y que, en consecuencia, es prioritario cerrar ese diferencial. Si España recaudara tanto sobre su Producto Interior Bruto como recauda la zona euro, no tendríamos prácticamente déficit público. Estaríamos recaudando casi 70.000 millones de euros más que permitirían, por tanto, eliminar el diferencial entre ingresos y gastos públicos. Podríamos seguir gastando lo mismo que ahora sin necesidad de emitir deuda. Ahora bien, siempre que se saca este dato, que España recauda 6-7 puntos menos que la media de la eurozona, se da a entender que esto es así porque los más ricos, los que más tienen, no pagan en España como pagan en el resto de la eurozona. Y claro, ante la opinión pública, podría parecer que el objetivo de reducir la brecha de recaudación entre España y la eurozona y subirles los impuestos a las empresas y a los más ricos son dos objetivos que encajan, que consiguen exactamente lo mismo, que subiendo los impuestos a las empresas y a los más ricos conseguiremos cerrar la brecha que nos diferencia en términos recaudatorios de la eurozona. Pero esto es literalmente falso. La razón por la que España recauda apreciablemente menos que la eurozona no es por la fiscalidad sobre las empresas o no es por la fiscalidad sobre el patrimonio de los más ricos. No tiene prácticamente nada que ver nada de esto. La razón por la que recaudamos menos que la eurozona es porque la fiscalidad sobre el consumo es menos agresiva en España que en la eurozona y porque los salarios en España son más bajos que en la eurozona. Si mañana se duplicaran en España los salarios, sin necesidad de subir el IRPF, España recaudaría en términos porcentuales, ya no en términos absolutos, en términos porcentuales, mucho más por IRPF. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que hoy está pagando los tipos marginales más bajos dentro del IRPF, si le duplicaran el sueldo, empezaría a pagar los tipos marginales más altos dentro del IRPF. Es decir, que con la misma escala impositiva del IRPF a día de hoy, España conseguiría recaudar mucho más. Pues en la eurozona pasa exactamente esto. Un mayor porcentaje de la población asalariada está pagando tipos marginales más altos que en España, no porque la escala de tipos impositivos en los países de la eurozona sea más gravosa que en España, sino porque, como ganan más, como ingresan más, se ubican más de ellos, un mayor número de ellos, en los tipos marginales más altos. Dicho de otra manera, si en España se pretende recaudar lo mismo por IRPF que en la eurozona, y se pretende recaudar sin aumentar los ingresos de los ciudadanos, algo que no puede lograrse por orden política, la única forma de conseguirlo será subir los impuestos al grueso de la población. Será subir la escala marginal del IRPF, o la escala marginal efectiva, quitando, por ejemplo, deducciones y bonificaciones, para que el grueso de la población, no los más ricos, sino el grueso de la población, paguen proporcionalmente más sobre sus escasos ingresos. Y ese es el escenario hacia el que me temo que vamos. Para comprobar que esto es así, es decir, que España no recauda menos que la eurozona porque las empresas paguen muchos menos impuestos, o porque los ricos paguen muchos menos impuestos, y que, por tanto, si María Jesús Montero, si el Ministerio de Hacienda, les ha exigido a la Comisión de Expertos que nos equiparen fiscalmente en recaudación con Europa, tendrán que hacerlo, sableando al conjunto de la población, basta con acudir a las últimas estadísticas comparables que tenemos, al Taxation Trends of the European Union del año 2020, que recoge datos, los últimos comparables, del año 2018. En el año 2018, los ingresos públicos procedentes de impuestos en España ascendían al 34,7% del PIB. En cambio, los ingresos públicos procedentes de impuestos de la eurozona ascendían al 40,5% del PIB. Es decir, que aquí hay una brecha de 5,8 puntos del PIB en favor de la eurozona. ¿Y a qué se debe esta brecha de casi 6 puntos en recaudación impositiva entre España y la eurozona? Bueno, pues basta con que acudamos a los datos. En el año 2018, por impuestos sobre el capital, es decir, sobre los beneficios empresariales o sobre la propiedad, España recaudó 8,3 puntos del PIB. La eurozona recaudó 8,5 puntos del PIB. Es decir, que en este apartado, allí donde supuestamente la comisión de expertos va a cargar más las tintas para subir impuestos a grandes empresas y a grandes patrimonios, la diferencia de recaudación era de dos décimas de PIB. De 5,8 puntos, dos décimas. Es decir, que sigue habiendo 5,6 puntos de diferencial de recaudación que no responden en absoluto a que los ricos o a que las empresas paguen menos impuestos en España que en la eurozona. De hecho, si desagregamos a qué se deben estas dos décimas de diferencial de recaudación en materia de impuestos sobre el capital, veremos que tampoco las cosas son lo que parecen. Es verdad que España recauda algo menos en impuestos sobre sociedades que la eurozona. En concreto, la recaudación sobre beneficios empresariales en España es de 2,5 puntos del PIB, mientras que la eurozona es de 2,9 puntos del PIB. Es decir, cuatro décimas de diferencia. Sin embargo, la recaudación en España sobre el stock de capital, es decir, sobre el patrimonio, incluyendo también sucesiones, es de 3,2 puntos del PIB, mientras que en la eurozona es de 2,6 puntos del PIB. Es decir, que la eurozona recauda menos por patrimonio, sucesiones y otros impuestos que recaen sobre la propiedad de lo que recauda España, lo cual tampoco es tan sorprendente. España es el único país de la eurozona que, como tal, mantiene el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, ¿cómo es posible que si España ya recauda seis décimas más que la eurozona por impuestos sobre el stock de capital, al final, en impuestos conjuntos sobre el capital, recaude dos décimas menos? Pues porque no sólo recauda, como hemos dicho, algo menos, cuatro décimas menos, por impuestos sobre sociedades, sino que también recauda menos por impuestos sobre los autónomos. Y cuidado con esto. El gobierno, a través de la reforma de la seguridad social, está planificando un sablazo impositivo sobre los autónomos. Y, en parte, se debe a esto. De hecho, como vemos, en España los ingresos contra los autónomos suponen el 1,7% del PIB. En la eurozona, el 2,1% del PIB. Equipararnos con Europa es sangrar más a los autónomos. Pero, en todo caso, la diferencia, como ya he dicho, no está en el epígrafe de capital. En el epígrafe de capital, España sólo recauda dos décimas de PIB menos que la eurozona. La diferencia está en los otros epígrafes. En el epígrafe de impuestos sobre el consumo y en impuestos sobre rentas salariales. En materia de consumo, España recauda, por impuestos sobre el consumo, España recauda el 9,6% del PIB. La eurozona, el 10,9% del PIB. 1,3 puntos del PIB más, por tanto, la eurozona, que España. Esta será, claramente, una de las principales reformas que, aunque ahora no lo hayan anunciado a bombo y platillo, la comisión de expertos terminará proponiendo. Suban los impuestos al consumo para equipararnos, como ustedes quieren, con Europa. Pero la única estocada sobre el contribuyente no será ni mucho menos esta. Como podemos ver, los ingresos contra las rentas salariales en España suponen el 16,8% del PIB. En la eurozona suponen el 21,1% del PIB. 4,3 puntos más en la eurozona que en España. Recordad que lo que nos han vendido, que quieren subir sociedades, patrimonios, sucesiones, apenas explica una diferencia de dos décimas con Europa. Consumo explica 1,3 puntos. Trabajo, rentas sobre el trabajo, 4,3 puntos. Y, en concreto, ¿quiénes tendrán que pagar más impuestos para equipararnos con Europa? Porque alguno podría pensar, bueno, a lo mejor quienes tienen que pagar más impuestos con cargo a sus trabajadores son los empresarios. Pero, como podemos ver, los impuestos pagados por los empleadores, por los empresarios, básicamente cotizaciones empresariales a la seguridad social, proporcionan en España exactamente los mismos ingresos que en la eurozona. 8,6 puntos de PIB. Por tanto, ese diferencial de recaudación sobre rentas del trabajo entre España y Europa no es por los impuestos que no pagan en España los empleadores a diferencia de los que sí pagan, supuestamente, en la eurozona. No. La diferencia viene por los impuestos que pagan los trabajadores y los desempleados. En España, los trabajadores aportan al fisco 6,9 puntos de PIB. En la eurozona, 10,2 puntos de PIB. En España, los parados, los desempleados, aportan al fisco 1,3 puntos de PIB. En la eurozona, 2,3 puntos de PIB. Por tanto, estos colectivos, trabajadores y desempleados, serán aquellos sobre los que se cargarán las tintas para incrementar la recaudación en España. Básicamente, reforma del IRPF para que estos colectivos, no ya los trabajadores de rentas altas, que en esa materia no hay mucho margen para aumentar la recaudación y el diferencial con Europa es muy bajo, sino el resto de trabajadores, la inmensa mayoría de trabajadores de clase media o de clase media baja o de ingresos bajos, paguen muchísimos más impuestos de los que pagan ahora. Fijaos que, sólo por ingresos sobre trabajadores, estamos hablando de 6,9 puntos de recaudación frente a 10,2 puntos en España. Es decir, estamos hablando de una diferencia atribuible a los asalariados de 3,3 puntos del PIB. Si hoy recaudamos 6,9 puntos contra los asalariados y se pretende que paguen 3,3 puntos más, estamos hablando de que pretenden incrementar la recaudación con cargo a los asalariados, no estoy incluyendo en este grupo ni a autónomos ni a desempleados, pretenden incrementar los ingresos públicos con cargo a este colectivo en casi un 50%. En definitiva, han creado una comisión para vender a la opinión pública que quienes van a pagar más impuestos serán empresas y los más ricos, cuando el auténtico objetivo de esta comisión, si es que de verdad quieren equipararnos fiscalmente con Europa, como le ha ordenado la ministra de Hacienda a esta comisión, el auténtico objetivo será subir impuestos de manera muy contundente a consumidores y sobre todo a trabajadores de clase media y de clase baja. Esta es la gran mascarada en materia impositiva a la que vamos a asistir durante los próximos meses. Sablear al ciudadano común vendiéndole la moto de que, en realidad, quienes lo están pagando todo son los más ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!